Hoy es 23 de mayo, hola hola cómo estás, muy buenos días, mi nombre es Analia, bienvenida a nuestro devocional para damas. Hoy es martes e iniciamos esta mañana, agradecidas con nuestro buen Dios por el don de la vida y porque tenemos la oportunidad de conocerlo a través de su palabra. Ayunar es el título de nuestro devocional y nuestro texto bíblico se encuentra en 2 de crónicas capítulo 20 versículo 3. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé ordenando un ayuno a todo Judá. El reino estaba dividido en norte y sur. Josafat el cuarto rey del sur se mantuvo fiel a Dios. Judá guardaba la ley de Dios y como resultado las naciones vecinas no le hicieron guerra a Josafat. ¿Cuánta ventaja hay en ser fiel a Dios? Josafat decidió hacer alianza con Acaf, rey de Samaria, para pelear contra Ramot de Galahad a pesar de la clara adatencia del profeta Micaías. Cuando murió su compañero el rey Acaf en la guerra, Josafat clamó a Dios y fue librado de la muerte. Aunque muchas veces merecemos las consecuencias de los actos deliberadamente cometidos, si clamamos con fe, Dios nos muestra su misericordia. Ahora Josafat enfrentaba un nuevo desafío. Los muavitas, amonitas y asirios decidieron unirse para atacarlo. El riesgo era inevitable. Josafat lleno de miedo se arrepintió de sus pecados y convocó un ayuno nacional. Hay poder en la oración y el ayuno. No es pecado tener miedo cuando afrontas un peligro, pero no sucumbas ante el miedo. Los fuertes y valientes también sienten miedo, pero avanzan y son resueltos. Era costumbre que los reyes proclamaran ayunos en circunstancias peligrosas en una ciudad o en todo el reino, según la grandeza de la emergencia. En esta ocasión fue un ayuno universal que se extendió hasta los niños. He aquí algunas ventajas del ayuno, sea total, parcial o intermitente. Purifica el corazón y fomenta una mente receptiva. Provee más tiempo para orar y buscar la presencia de Dios. Nos revela nuestra condición espiritual. Transforma la oración en una experiencia rica, profunda y personal y ayuda a obtener sabiduría. Es bueno para combatir ciertas enfermedades. El ayuno semanal reporta un beneficio incalculable. Contribuye a recuperar el gusto por los alimentos sencillos. Nos da fuerza espiritual y moral en tiempos de prueba. Es una buena escuela para aprender a resistir la tentación. Fomenta la buena disposición. Ayuda a dominar el apetito pervertido. Amiga, cuando enfrentes una situación difícil, un desafío inminente o tengas miedo, es el momento apropiado para beneficiarte del ayuno y la oración.